Solo siento su nombre y provoco Su sombra inconclusa figura, sin nombre se nombra Y me monta en un carro de estrellas y odas Navegando en renglones, con rejas y odas Solo siento su imagen tendida Y serena como peina el viento la verde pradera Cuando enreda el sueño y la mente Se aquieta y alucino voces Nombrando las penas Solo sueño, despierto en la noche Y entero me entrego al desvelo sin cama tendida Sentado en el suelo soñando la mía Sin hilo mi esmero, que cierren la herida Solo escucho el silencio y contesto Tardío, al sordido plexo Rasgado y perdido Y la busco en rincones pasados y olvidos Escribiendo canciones, sin dulce sonido Solo espero, solo espero Solo espero el día que encuentre La veta y llueva poesía sin ser la silueta Mojada, mojada de tinta Mojada de tinta que deja Música Y la busco en rincones pasados y olvidos Escribiendo canciones, sin dulce sonido Música Música Música